Rusia perdió la Primera Guerra de Ucrania. Esa que empezó el 24 de febrero como una operación especial para desmilitarizar y desnazificar todo el país, en palabras de Vladimir Putin. Por eso, el presidente ruso lanzó una Segunda Guerra de Ucrania. El objetivo inicial de Putin era descabezar al gobierno ucraniano y poner en su lugar a un régimen títere, como el que hay en Bielorrusia con Alexander Lukashenko. Es por esa razón que uno de los principales frentes de la invasión fue precisamente por el norte, desde Bielorrusia, con la intención de llegar lo antes posible a Kiev. Una caravana de tanques y vehículos blindados de hasta 64 kilómetros de largo pretendió rodear a la capital ucraniana y forzar una rendición del presidente Volodymyr Zelensky. Sin embargo, las tropas ucranianas resistieron mucho mejor de lo que se esperaba, lo cual llevó a Putin a ofrecerles un acuerdo de paz a cambio de que derroquen a Zelensky. Pero los militares, al igual que la gran mayoría de la población civil, se mantuvieron unidos detrás de la figura del presidente. Eso, sumado a toda la ayuda militar y económica que recibió Ucrania de parte de las potencias occidentales, y a la multiplicidad de errores logísticos y de preparación del ejército ruso, explica que nunca hayan estado ni siquiera cerca de tomar Kiev. Los soldados ucranianos recuperaron la totalidad de las localidades aledañas que habían estado bajo control ruso. El plan A estaba muerto. Putin sabía ya que no había posibilidad de quedarse con toda Ucrania. Entonces, puso en marcha el plan B, ampliar y consolidar el control sobre el Donbass. Esta región, ubicada en el extremo oeste de Ucrania, en la frontera con Rusia, está compuesta por dos provincias, Donetsk y Lugansk. Ambas bajo control parcial de grupos rebeldes apoyados por el Kremlin desde 2014, cuando comenzó este conflicto. Es evidente que esta misión es mucho menos ambiciosa, porque una cosa es quedarse con un país entero, y otra muy distinta a ganar una guerra por una región sobre la que ya se tiene cierto control. No debería llamar la atención el cambio de discurso de Putin. Yo estaba en el principio de lo que he dicho. Yo le doy a vuestra animación. Mi primer, mi primer publicidad, su expresión, su expresión, por los Estados Unidos. Yo le doy a la intención. La intención es la ayuda de la Unión Europea. Olvidando cualquier mención a la idea de desmilitarizar y desnazificar a la totalidad de Ucrania. La nueva guerra se inauguró el 8 de abril, con un bombardeo sobre la estación de trenes de Kramatorsk, situada en una porción de la provincia de Donetsk, que continúa bajo control ucraniano. Ese fue el primero de una serie de golpes brutales, con los que el Kremlin busca persuadir al ejército y al pueblo ucraniano de que no tiene sentido seguir peleando por una región que ya debería andar por perdida. Tan malos fueron los resultados militares, y tan grande fue el costo económico de los primeros 45 días de guerra para Rusia, que Putin decidió rebajar drásticamente sus ambiciones para poder decir que salió victorioso. Su anhelo ahora es llegar con algo parecido a un triunfo militar el 9 de mayo, que es cuando se celebra el Día de la Victoria, en conmemoración a la rendición de la Alemania nazi ante el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Es la fecha patria más importante de Rusia, y Putin busca recrearla. ¡Gracias! ¡Gracias!